Que te quedaras conmigo en la vida entera Que contigo hay un invierno solo primavera Que las olas se te imagino de aguas ala Que te creo todo y tu no me hagas nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mintes en la cara y yo me amanecego Yo me trago tus palabras, tú juegas un cuerpo Y me brilla el mundo cuando dices no Cuando dices siento, siento que eres todo Dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo con espacio en el aire Siento que respiro Si por que hace ni perdido No? Lo hice por uno Lo hice por uno Lo hice por uno ¿Por qué no sabré que todo es el papel? ¿Diente estaré? Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me hace sentir vivo Como me espanso el aire, siento que respiro ¿Diente estará bien? ¿Quién es el amor? Todo lo que me das, ya te estoy amando ¿Diente estará bien? ¿Qué he llegado a imaginar? Que me voy a llenar tu piel Y aunque todo es el papel Mientes lo sé Y aunque todo es el papel Mientes lo sé Gracias Gracias Gracias.